Buenos días, las paisas. Estamos listos para conocer la ciudad. ¡Estaremos en la Plaza Murillo! ¿Dónde está Diego? ¡No van a hacer correr así! ¡Adentro! Quisiera tener Cholita Paz en ya. ¡Ay, porque sabe querer y es buena mujer! Arrancamos ya nuestro tour por la ciudad de La Paz. Estamos aquí en el kilómetro cero de la ciudad, en la Plaza Murillo, una plaza llena de historia. Detrás de mí el Palacio de Gobierno. Bueno, aquí tenemos también a la Catedral, la Casa del Pueblo. La verdad que súper contento de venir a ver esta bella ciudad. Estamos con todas las ganas, con todas las ganas de poder conocer a la gente, compartir con ellos. La verdad que es una maravilla esta ciudad y nada, invitarlos a que todos que puedan venir a visitar. ¿Qué tal? ¿Qué le parece mi ciudad, mi hermosa La Paz? Yo no sé por dónde mirar de tantos lugares hermosos, tantas personas hermosas. La verdad que estoy muy sorpreso. Me encanta la ciudad de maravilla. Un traje típico de una cholita. Y este es el sombrerito borsalí, ¿no? Sí, exacto. La mantita. La mantita, la blusita, la pollerita, los zapatitos. Las mancanchas, ¿no? Los centros. Los centros. Le dice mancancha. Le dice tanto. Eres maravilla del mundo, mi querido linda la paz. Cubre el imán y su mando sobre tu linda cholita. Estuve alimentando a la paloma. Mirá, Luma ya tiene una palomita en la mano. Mirá, hay una paloma en el hombro, nuestro querido Génesis. Vamos a ver a quién se le trepan más, chicos. Esta es una tradicional actividad aquí en la Plaza Murillo. Los paseños venimos, alimentamos a las palomitas. Pero otra actividad que tenemos es la crema chantilly. Aquí es muy, muy conocido el comprarse crema chantilly y venir y compartir con las familias. Aquí es las deliciosas cremas chantilly caceritas. Aquí compran todos, ¿no? Sí, todos los fines de semana vienen los caceritos. Señores, vamos a hacer una competencia. Si el rojo o el amarillo vende más chantilly. Gracias, señor. ¿Ahorita trago sus cambios ya? Mirá que este es medio pillo, ¿no? Pero ahorita trago los cambios. Voy a escapar. Ahora vuelve, señor. Gracias. ¿Quién ha vendido más? ¡Ah! ¡Más tanto! ¿Cómo nos fue casera con la venta? Súper, súper. Ahora creo que me voy un poquito más tempranito. ¿Estamos con Kikis? Estamos ya, ya estamos. ¡Ay, buen Kibo! Tenemos por el lechoncito caserito. ¡Sí! Más de 300 chantilly se ha vendido el rojo. Solamente cuatro el equipo amarillo. Son apenas. Estamos de ventaja y por uno nos ganaron. ¡Que viva la paz! Gracias, sí, para mí es un orgullo. Es un orgullo que nos presentes allá, con todas las lindas damas que siempre están allá, ¿no? ¿Vas a salir campeona? ¡Así va! ¡Garga! 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 ¡Que viva la paz! ¡Fanático de calle 7! De calle 7, toda la locura. Sí, toda la locura. Te veo a vos también. Y tú también, felicidad, porque es un paseo también. ¡Un paseo de corazón! ¿Qué le diría usted a Anabel si la tendría aquí al frente, a ver? Anabel le diría que es una dama muy bella y que dirige bien el programa. ¿De qué equipo es el maestro? Yo, del poderoso Estrón. ¿Del poderoso? Por ende, por ende, del equipo... ¡Amarilla! ¿Qué le parece su capitán? No, mi capitán es buenazo. En todas las pruebas que hace, siempre triunfa. Es un capo. Es un capo. Aunque también, mi querido José. ¿Verdad? José. José. José no está fallando, no está fallando. ¡Amarillo! 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 David, David, yo no voy a dejar fácil. No, sí, es verdad. Va a ser una lucha de titanes. ¡Viva la paz! ¡Y nada más! ¡Aarillo! ¡Viva la paz! 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 ¡Gracias!